En este vídeo vamos a hablar de cuatro alimentos que no es recomendable para nada que recalentéis en el microondas y no porque alteren su textura o su sabor, que bueno, esto sí podría ser algo subjetivo, importante también, pero bueno, no tan decisivo desde el punto de vista sanitario, sino porque son alimentos que en este proceso de recalentado en el microondas sufren o pueden sufrir una serie de cambios químicos en su composición generando en ellos la aparición de sustancias que, como por ejemplo, vamos a ver en el vídeo, las nitrosaminas que son productos cancerígenos. No quiero alarmanos porque esto no se vaya a dar porque lo recalentéis una o dos veces, pero si tenéis costumbre de recalentar los alimentos que vamos a ver a continuación, pues de forma indirecta, daros cuenta, estáis generando un riesgo para vuestra salud. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí en el vídeo os cuento cuáles son. El primer alimento son las espinacas. Las espinacas tienen un pequeño problema, no os alarméis, pero bueno, hay que conocerlo. Es que es una planta que tiene tendencia a acumular mucha cantidad de nitratos. ¿Plantas así? ¿Qué le vamos a hacer? No vamos a explicar por qué es debido esto. Y estos nitratos, una vez cocida la espinaca, pues se van convirtiendo en nitritos. A medida que van pasando los días desde que se ha cocinado, va incrementándose la aparición de nitritos. De manera que unas espinacas que llevan cocidas dos o tres días y te las comes, pues pueden generarte un pequeño dolor de cabeza en algunas personas, algunas náuseas y demás. Pero bueno, en todo lo que cabe no es muy problemático. El problema es que si encima las recalientas en el microondas, puedes generar la aparición por interacción de estos nitritos con otros productos que aparecen cuando el producto lleva ya varios días cocinado, de las temidas nitrosaminas. Y las nitrosaminas son productos cancerígenos. No quiere decir, no quiero tampoco asustar a nadie, que porque comas dos, tres, veinte o cien veces espinacas recalentadas te vaya a dar un cáncer. Pero si día a día, durante muchos años, tú tienes esta costumbre, pues, oye, el riesgo es significativamente mayor que en una persona que no tenga esta costumbre de comer espinacas recalentadas periódicamente. El segundo alimento que no es recomendable recalentar especialmente más de una vez son las setas, los champiñones y demás. Básicamente porque tienen en su composición mucha agua y mucha proteína y el recalentado lo que va a provocar es la alteración, la degradación de estas proteínas y la aparición de sustancias tóxicas. Lo ideal con las setas es que una vez las cuezas, las hierbas y demás, las enfríes enseguida, las pongas en un recipiente con hielos y que enseguida se corte la temperatura, que caiga de golpe. Esto hace que las proteínas no se alteren y que puedas recalentarlas a una vez más. Pero jamás, si ha sido, que es lo que hacemos todos, que las has hecho, te las has puesto en el plato, te han sobrado y te las guardas para uno o dos días después, si las recalentas, periódicamente, una o dos veces, el riesgo de aparición de productos tóxicos procedentes de las proteínas que tienen mucha cantidad, la seta, pues son productos tóxicos. Aparecen también nitrosaminas y demás. En tercer lugar tenemos los huevos. Si tú te has hecho unos huevos revueltos o unos huevos cocidos y te los quieres volver a comer calientes, la tendencia es a meterlos en el microondas. Esto tiene dos problemas en general. Uno, la alteración de las proteínas. El huevo es extremadamente rico en proteínas y la proteína que se recalienta varias veces es una proteína que se altera y al alterarse aparecen sustancias tóxicas. Y en segundo lugar, si tú te has hecho unos huevos revueltos y la temperatura en el interior del mismo no ha llegado a los 70 grados, la salmonella, la posible presencia de salmonella, no se ha inactivado. Se ha llegado a 70 grados, tranquilo, que no hay ningún problema. Pero a veces vas con prisa de hacer los huevos revueltos, pim, pam, pim, pam, te queda ese juguillo y en ese juguillo la temperatura no ha llegado a 70 grados. Y esto convierte al huevo en una sustancia peligrosa. Y si se recalienta, que lo que hacemos es meterlo en el microondas, es muy raro que se llegue a los 70 grados en el interior. Seguramente la superficie te va a quedar caliente, pero en la parte interna de ese platillo de huevos revueltos no se va a llegar. Y por lo tanto, como habrán pasado horas o días, el crecimiento de la bacteria se habrá acelerado y te comerás un alimento que será, que tú pensarás que lo has higienizado con la temperatura, pero que en absoluto seguirá siendo muy peligroso. Ya sea por la presencia de la bacteria o por, como te he comentado anteriormente, la alteración de las proteínas al someterlas a una temperatura elevada. Y luego tenemos las patatas y el arroz. Con las patatas y el arroz, ¿qué pasa? Que tú los cueces, pero son alimentos que tienen mucha tendencia a que sobre ellos crezcan bacterias. ¿Y qué pasa? Que vamos todos con prisas en el día a día, tú metes el plato en el microondas y no se consigue la temperatura adecuada, especialmente en el interior de la patata o en el interior de la masa de arroz, de manera que ahí se inactiven las bacterias, de manera que te estás comiendo en muchas ocasiones un alimento contaminado. Arroz y patata, lo ideal es recalentarlo en cazuela, porque ahí se consigue una temperatura homogénea, porque te ves forzado a removerlo. En el microondas, por desgracia, esto no ocurre. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao.